Desafío de flexiones de brazos de 4 semanas para ser en casa desde principiantes hasta nivel avanzado. Al mirar más cerca tus brazos, quizás notes que tu tríceps en realidad representa el 60% del tamaño de la parte superior de tus brazos y tu branquial. Junto con tu bíceps constituye el otro 40%. Por lo que es muy importante, amigos, entrenar y desarrollar estos 3 músculos para obtener brazos más grandes. Y si bien podemos encontrar diferentes formas creativas de trabajar esos músculos, no hay duda de que ciertos ejercicios te ayudarán a hacer el trabajo más rápido y de manera más eficiente que otros. Muchos de estos son ejercicios básicos que existen desde hace mucho tiempo. Y la razón por la que han podido sobrevivir, la prueba del tiempo, es que son increíblemente efectivos para ayudar a que tus brazos crezcan. Así que hoy quiero repasar los mejores ejercicios de brazos que absolutamente deberías estar haciendo si quieres agregar pulgadas a tus brazos y mejorar tu salud. Primero, comenzaremos con un ejercicio de tríceps extremadamente pasado por alto. La trituradora inclinada. A pesar de que las trituradoras regulares son muy efectivas, hacerse una pendiente crea un ángulo que conduce un estiramiento y contracción más intensos en todas y en cada una de las repeticiones. Para comenzar, te sientas en un banco inclinado con una barra fácil en tus manos. Debes tener un agarre por encima de la cabeza con los nudillos mirando hacia ti. Y comenzar con la barra apoyada en las rodillas. Acuéstate y levanta la barra hasta que tus manos estén ligeramente detrás de tus hombros. Asegúrate de levantar la cabeza del banco para dejar suficiente espacio. De esta forma, la barra se desplace detrás de tu cabeza. Y luego baja lentamente la barra doblando los codos, mientras los mantienes los más juntos posibles. Una vez que la barra esté detrás de tu cabeza, extiende los codos hasta que la barra regrese a la posición inicial. Lo que debería hacer que sostengas la barra detrás de la línea de tus hombros, en lugar de alinearse con tus hombros. Esto ayudará a mantener una tensión constante en los tríceps. Además, a partir de ahí, simplemente baja hacia atrás de tu cabeza y repite el siguiente movimiento. Número 2. El siguiente es el ejercicio de bíceps más simple, pero más poderoso que existe para agregar más a tus brazos. Y es el CUR de bíceps con barra. Este, amigos, es un ejercicio tan efectivo porque te permitirá usar ambos brazos al mismo tiempo para que puedas cargar un peso realmente pesado para sobrecargar tus bíceps. Comienza a cargar una barra recta y luego agárrala con un agarre por debajo, de modo que las palmas de tus manos queden hacia adelante. Tu agarre puede ser ancho o estrecho. Al tomar un agarre más cercano, apuntará más a la parte exterior de tus bíceps. Mientras que al tomar un agarre más ancho, se enfocará más en la parte interior de los bíceps. Por lo tanto, es bueno incorporar agarres cerrados y más anchos a lo largo de tus entrenamientos de bíceps. En cualquier caso, una vez que agarres la barra, párate derecho y levanta el peso hasta que tus manos estén casi a la altura de los hombros, pero no descansen a la altura superior. En lugar de eso, baja lentamente y repite las repeticiones. Recuerda tres cosas mientras realizas estos ejercicios. Primero, asegúrate de no mover los codos hacia adelante. Segundo, asegúrate de no mover los codos hacia afuera. Y por último, asegúrate de no hacer trampa al alzar las caderas hacia adelante. Es decir, no usar el impulso o doblarse hacia atrás. Además, amigos, recuerden que se supone que este ejercicio es un generador de masa, por lo que es muy importante que se use un peso desafiante que te cueste completar las 10 repeticiones. La idea es que falles antes de que llegues a las 10 repeticiones con este ejercicio. Haz algunas series de curts de bíceps con barra hasta el fallo en sí mismo, siendo este un poderoso estímulo para que tus brazos crezcan. Número 3. Press de piso con agarre cerrado con barra. Ahora, amigos, el gran beneficio del press de piso a diferencia del press de banca regular es que limita tu rango de movimiento y lo hace detenerse en seco, lo que relaja tus músculos, elimina el reflejo de estiramiento y hace que el camino hacia arriba sea un poco más desafiante. Además, dado que los codos no pueden pasar del suelo, termina sobrecargando los tríceps porque este rango de movimiento limitado pone más atención en la parte de los ejercicios del tríceps y menos en la parte inferior del pecho. Así que empieza cargando una barra en un estante, colocándolo a la distancia de los brazos al suelo. Acuérdate y colócate de modo que tus ojos estén debajo de la barra y toma un agarre por encima de la cabeza, de modo que tus manos estén separadas aproximadamente al ancho de los hombros. Luego, desmonta la barra y sosténla sobre la línea de los pectorales. A continuación, baja lentamente en forma de arco para que la barra termine debajo de la línea de los pectorales alrededor del esternón. Estos amigos son solo tres de los mejores ejercicios que puedes usar para hacer brazos en casa o en el gimnasio. Si desean saber los otros siete ejercicios para complementar los diez mejores ejercicios, déjanoslo saber en los comentarios. Dale like a este video si te gustó y suscríbete al canal que te da los mejores consejos sanos. Hasta pronto. Les tengo una muy buena noticia porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descarga el video.